¡Hola! ¡Saludos! Bienvenidos a Locura Funko Pop y Colecciones. El día de hoy vamos a tener la revelación de 6 figuras Funko Pop. Como pueden ver es un surtido mixto, así es de que comenzamos. Me gusta mostrarles la caja para que puedan ver exactamente cómo es que tiene que ser el diseño. Porque sé que hay muchas copias por ahí que no son originales. Y también porque así pueden ver ustedes el nombre exactamente cómo es que se escribe. En caso de que les interese buscar estas piezas y también con qué figuras vienen embonados. Los colores, todos esos detalles creo que son importantes cuando quieres asegurarte de que estás agarrando la figura original. Comenzaremos con la figura de Dopey, mejor conocido en español como Tontín. Quien es uno de los 7 enanitos, de hecho es el enanito más joven de la película de Blancanieves. Esta figura salió en el año 2017 pero parece que Funko decidió volverla a sacar y seguramente es por la nueva versión de princesas que han lanzado. Y al parecer algo que caracterizaba a Funko de no relanzar sus figuras. Con esto nos estamos dando cuenta de que esto ha cambiado un poco ya que han habido algunas figuras que salieron en el pasado y que aún así han vuelto a salir. Entonces esto nos da esperanza a los coleccionistas de que podamos conseguir alguna figura que se nos pasó y que probablemente ahorita está súper cara. Así es de que amigos coleccionistas no se desesperen porque seguramente Funko lanzará alguna de esas figuras en una nueva versión. Ahora tenemos de la animación Dog Days, Carl quien originalmente lo conocimos en la película de Up y ahora lo estamos viendo en capítulos de esta nueva caricatura en la plataforma de Disney. Y que ahora va enfocada más en el personaje del perrito, Dog. Y este diseño es parte de un sueño que Dog tuvo en este episodio en donde ve a varias flores corriendo detrás de él y una de esas flores era Carl también disfrazado de flor. Y esto lo soñó porque Carl le dijo que iba a empezar el show de las flores, pero en realidad eran fuegos pirotécnicos y Dog se asustó mucho, se quedó dormido y por eso fue que empezó a soñar con flores de verdad. De esta animación van a salir varios diseños pero para mí creo que el que más me llamó la atención es este porque cuántas veces podemos ver a un señor mayor vestido de una florecita pues la verdad que no es muy común así es de que por eso me encantó este diseño y es mi favorito hasta este momento de esta serie. Billy Butcherson es un exclusivo de la tienda Spirit Halloween y él es uno de los muertos que revive en la película de Hocus Pocus y esta figura salió en el año 2020 pero Funko la volvió a lanzar para este año 2021. Este personaje en la historia es de que cuando él estuvo vivo por primera vez salió con Winifred Sanderson pero ya después ella se enteró de que él estaba enamorado de su hermana menor Sarah Sanderson. Así es de que Winifred enojada lo envenenó y le cosió la boca con una aguja desafilada para que no pudiera contar sus secretos, ni siquiera en su muerte. Así es de que él murió en el año 1693 y por eso es que lo vemos con esta vestimenta. En la historia de la película 300 años después en Halloween Winifred lo resucitó y le ordenó que recuperara su libro de Max ya que Max se robó el libro de hechizos de esta bruja pero lejos de ayudarla Billy se descoza la boca y ayuda a estos niños a escaparse. Este personaje es el que le da un poco el toque cómico a esta película y el diseño también me recuerda mucho al de los piratas y ahorita les dejo una pequeña escena para que vean más o menos cómo es que se ve en la película. Ahora tenemos una nueva versión del hombre lobo y este es un exclusivo de las farmacias Walgreens. Definitivamente esta es una versión mejorada del Funko Pop que ya existe del hombre lobo que fue sacado en el año 2014 ya que esta versión tiene el cuerpo más definido y tiene un poco más de forma natural a lo que viene siendo un hombre lobo ya que la versión antigua o del año 2014 tiene una forma así como hacían los Funkos antes como una forma de luchador. Se vería muy padre que saliera la versión de Terciopelo y seguramente Funko nos sorprenderá un día de estos con esa versión. Esta es una buena oportunidad para aquellos que se quedaron con ganas de tener esta figura ya que como ustedes saben por ser uno de los clásicos el precio estaba un poquito alto y lo bueno también es que Walgreens solamente estaba permitiendo la compra de una figura por persona en línea. No sé cómo sea en persona esta figura yo la estuve buscando por mucho tiempo y no me aparecía pero cometí el error de solamente ponerle Funko en la website y después entendí de que tenía que haberle puesto Funko exclusivo y fue cuando ahora sí me apareció pero desafortunadamente la novia de Frankenstein ya se había agotado. Lo bueno es que me daba opción de ponerme en lista de espera en caso de que Walgreens vuelva a surtir esta figura. Ahora tenemos una nueva versión de Sam de la película Trick or Treat. Este fue un exclusivo de la tienda Spirit Halloween y para los que no viven en Estados Unidos esta tienda solamente abre sus puertas alrededor de 3 o 4 meses acercándose a la temporada de Halloween ya que es una tienda exclusiva de este tipo de artículos. Así es de que cuando quiere uno comprar estas figuras de esa tienda es más o menos en esta temporada en donde salen los exclusivos. Y es por eso que sospecho que la figura de Michael Myers que estábamos esperando va a salir hasta el próximo año. Por lo menos aquí en Estados Unidos por la exclusividad de esa tienda obviamente en otros países al parecer ya salió. Lo que hace de exclusivo a esta figura de Sam es que en vez de paleta trae un chocolate. Y esta es una de las pocas películas en las cuales incluyen a un niño como asesino o como película de terror ya que regularmente aparecen como fantasmas pero no son los asesinos activos o los que son asesinados regularmente. Y la versión más terrorífica de este personaje es la de este año 2021 que fue un exclusivo de Hot Topic. El esculpido de este pop llamado Lady Jessica está basado en este personaje de la película Dune que no hace mucho tiempo que salió. Esa película ya había salido hace años como en los años 80 y volvieron a ser el remake. Esta película fue basada en un libro de 1965 y este personaje en la historia es obligada a convertirse en la concubina del duque Leto del programa genético secreto de dicha orden. Y debido al amor sincero que tenía por el duque Leto desobedeció la orden de concebir una niña para darle un heredero y concibió a Paul Atreides. Ya después la relación de Jessica con el duque Leto se convirtió en un amor genuino. Pero ya después cuando la casa Arconen tomó el control de Arkins Leto fue asesinado y Jessica y Paul su hijo se renegaron y escaparon al profundo desierto. Uniéndose finalmente a los Freemens que es a donde pertenecía Jessica originalmente. Y su dolor por la pérdida de Leto quien fue asesinado durante el ataque de Arconen se enturbió un poco al saber que estaba embarazada de su hija Alia Atreides. Este pop salió en el año 2020 y es una versión regular. Yo no me había topado con esta figura por eso apenas la pude conseguir y la verdad que se me hizo muy padre el diseño. ¿Qué les parece a ustedes? Y pues bueno hemos llegado al final de esta revelación de figuras. Perdón que tardé un poquito en sacar este video pero la verdad es que después de la convención, aunque este video ya lo tenía listo antes de, solamente me faltaba afinar algunos pequeños detalles. Y al final este video lo terminé después de la convención porque me quise enfocar más en traerles todos los videos de la convención DesignerCon. Y pues ahora con esto de la proximidad de la Navidad, la verdad que he estado un poquito ocupada pero espero que hayan disfrutado de este video. En la próxima les traeré algunas figuras de Navidad. Esto fue Locura Funko Pub y colecciones. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!